Bueno señoras y señores, estamos con la leyenda pública Melvin Bindel Jingo Bindel, el hombre que se quiere casar con María Chichuy ya que María está soltera No, es que la gente me dice que viene de María es que no, me gusta la mujer blanca Pero usted antes le tiraba la banda a María Pero con no funciona eso No funciona ¿Por qué? No funciona Jingo Jingo A mí no me cuadra bien esa relación Porque usted antes le tiraba a María No me gusta María Es por la piel Pero es que la piel, vos racista Chupar algo negro ahí No me gusta Chupar algo blanco Es como comer carne asada Ay, ¿no te gusta la carne asada? Pero negra no ¿Cómo? Y la carne asada es negra muchacho Sí, pero es fea Me gusta comer blanco, algo rico No me gusta María Chichuy ¿Jingo es racista? No, para nada ¿Y entonces? O es que no le gusta la carne a Jingo Así, bastante, en abundancia No, porque estuve con la muchacha que ¿Con quién? La que miraste aquel día Ajá, la que le estaba haciendo el masaje Es un poco así, ¿no? Ah, la, la Ajá Es un poco así, taipbolera Y no que estaba embarazada Esta taipbolera, esa niña no sirve No, hombre Ni que la vuelva a ver yo, porque para mí ¿Qué pasó ese día? ¿Vos me llamaste, pareja, va? Sí, el número de ella ¿Qué pasó, Tito? No, es muy taipbolera Anda con uno y otro ¿Terminó la relación? Anda con uno y otro, no No, hombre Jingo no le... No le... Está descontrolada, como el tren Jingo quiere una mujer Formal Estable, formal Estable Que te ayude para superarte ¿Jingo ya no quiere mujeres de la calle, entonces? No, no, para dejarlo gastar, va Usted quiere algo serio, Tito, ya O sea, ya... Que sea pobre Jingo ya está pensando en formalizarse, entonces Yo en Jasposelga no vivo, mucha calor Así te dijo ella Sí Yo no vuelvo a Jasposelga, mucha calor No, hombre Porque uno de pobre puede tener que acostumbrarse como así O sea que Jingo llevó a una mujer a su cuartito No, sí, he tenido varios Pero ya la había llevado a ella ahí Pero es que es bien presunciosa Bien presumida Ah ¿Te sentiste ofendido cuando ella te dijo eso? No, ¿y para qué? ¿Cómo te dijo ella? En Jasposelga no vivo yo, Tito Mucha calor, Tito Es más que dejó la luz Pero ella quiere un aire acondicionado y todas las extras ¿Estás pidiendo mucho, Jingo? A saber, Mario En total, la mujer quiere en el suelo, te lo da Cuando el amor es verdadero, Tito, no importa las circunstancias En el suelo te costa O tienen que luchar juntos, ma Luchar juntos No, solo que este clima está pésimo Jingo, usted se sintió ofendido cuando ese chaval le dijo eso Que no vivía ahí en Jasposelga Sí, un poco ¿Le lastimó? No, ¿para qué? Sí, yo sé que hoy pobre Eso me llega que Jingo tiene los pies en la cama Al menos que no tuviera una Jailu Y con cuentas de banco Con cuentas en los bancos, ¿no? Con un montón de ceros Jingo, las mujeres son Interesadas La mayoría La mayoría La mayoría ¿O no? 90% Bueno, ¿y quién va a querer un pobre chon viejo? No digas eso, Tito, porque vos sos un ser humano igual que yo Igual que muchos que nos están viendo Somos seres humanos Mira, los videos que yo hago, la gente le gusta porque hablo la realidad Mira, al final el dinero, hermano, solo es un número Hoy puedes tener la gran cantidad Mañana no tenés ni un peso Con esto yo puedo ganar Yo compro un número a la diaria y con esto puedo ganar 600 Y con 100 puedo ganar 7000 y así va O no ganas nada O los perdés O perdés todo Es un juego de azar, Bayenco Es un juego de azar, es como Es como la feria ¿Cómo es la feria? Aparece y desaparece Fíjate que todos los videos que yo hago Hay hasta 5000 personas que los ven Por el carisma que tengo Pero ahí hay canales de televisión No, no, no los vemos Y aquí cierra yo que los vengan Hay canales de televisión Queda tristeza ver personas que están hablando por ahí ¿Por qué? No tienen gracia, no tienen actitud Nada, Mario, vacío Es tremenda La cantidad de canales de televisión que hay Y ni uno sirve Tito, fíjate que me gusta como andas hoy Veo que andas bien sano Andas bien limpio Andas un holi Andas un holi Date una vueltejita Me llevo por atrás De pantalón Mira No, no, no Andas tu fajita Tu camisita limpia Andas al cien Andas tu pulserita No, así La me la conseguí de ahí ¿De dónde, Tito? Por ahí la compré Bueno, aquí está Gingo Ya días no lo grabamos A Gingo Voy a improvisar Hacer un video en la montaña En el Mochada Asando comida, Mario Fíjate que vos ya días venís con eso, loco Que me vas a terminar convenciendo La gente quiere improvisar cosas nuevas Gingo Gingo ya días viene con eso De ir a hacer un asado allá Pero es que Lo que Gingo no sabe Que eso implica gasto Pues claro No solo es de decir Vamos a hacer el video ¿Me entiendes? Bueno, quiero mandarle saludos A las personas que Interactamos aquí al día En Prieta Que me compraron Mula Mona Y todo eso Él está enfermo ¿Qué opinas de vos? Él está enfermo Él ocupó Un asiento Con psiquiátrico No es normal No es normal Una persona no es normal Mario Fíjate que aquel día Aquel día Iba con él Y encontramos una burra Y me dije Compa Páreme Páreme Para qué Le voy a echar un polvo No Él tiene trastornos Mentales ¿Como María Chichuy? Igualitos creo No hombre Ellos serían buena pareja Los dos como monos ¿Quién? Mono blanco Y mono negro Vos racista loco Sí Ellos dos Vos racista Yo tengo mi amiga abogada Sabías vos que si chile De este video Se va a maliar con vos Mono blanco Y mono negro ¿Quién es el mono blanco? Los dos No Vos decís mono blanco Y mono negro Sí Ellos dos Sí Porque tiene trastorno de emoción Yo no compartiría cama Ni una hora ¿Con chilindrino? No hombre Te topa chilindrino Y he dormido Y ya medio tocadito Entonces no hombre Yo los videos que hablo Es de ¿Superación? Superación Yo ¿Superación? ¿Pero cuándo vamos a ver A Ingo superado? Pues yo estoy Nada Tengo como Desde el viernes Estoy sano Limpio Limpio Siento dolencia En el cuerpo Voy a comprar Dos pastillas Y me quito Dos pastillas Para el dolor Sí Para el dolor Una amiga mía Me va a inyectar aquí Para el dolor Sigue todavía Con dolor de bravo ¿Qué habrá pasado ahí? Que los golpes Fíjate que está Chilindrino también Aquí anda una venda No, no es venda Sí Me ayuda a mí A su cara Por el que usted Se ha desmandado Tengo fuerza Son fuertes Fuertes No tengo ni una bolsa De mento Levanto Saluditos para las chicas Hombre Que siempre ven a Ingo Saluditos para las mujeres Maravillosas Hay como 10 Es que no es la cantidad Es la calidad Es muy Vaya Es la calidad Es muy querido No es la cantidad La que ocupó Mario Es la calidad Ey Qué palabra es Víjate que me llega ¿Dónde sacas tantas Tantas cosas? Ahorita Ha resurgido Un montón de mujeres Que le hago masajes Tengo como 30 30, Ingo 30 Le está Le está yendo bien Entonces Mírales 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 Están lastimando El perrito Vaya Mira Están lastimando El perrito Esto es improvisado Familia Una pelea Callejera Pelea Callejera De perros La cuestión es De perros Que perros Que perros No tienen pensamiento Son animales Será cierto Que el perro Es el mejor amigo Del hombre Es mentira Solo que ellos Tienen un instinto Natural Que identifican A su amo Que identifican A su amo Recordemos que Que las fuerzas Especiales De antidrogas Entrenan perros De raza Como por ejemplo Son perros Policía Pastor Alemán Pastor Alemán Este Está en los otros Que Que son bien talentosos ¿Roguayle? No No los copan Pareces No Los Los Me escapa el nombre Esta es la cuestión Que 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 son bien Ellos detectan A 200 metros El peligro Y Y buscan Hay perros Que los entrenan Para buscar Cuerpos muertos Otros Para buscar Drogas Tienen un montón De cuestiones Entonces Miralos Miralos Donde están Allá Hablando De perros Miren Que perros Miren Es que se han revueltos Solo ven a Gingo Solo ven a Gingo Mira Que pelea De perras Mira Gingo Gingo Tirales Es que a este perrito Que lo están lastimando Pero es que Creo que hayan dado Alguna perra ahí Gingo Solo ven a Gingo Y esos perros Comandan lunados Se vuelven virales Se vuelven Se le revuelven Las hormonas Ah Bueno No queríamos improvisar Revuelven Las hormonas Ey Contame Que pasó con tu perrito La de Dania No El pequeño El grande Lo mató un carro Como lo mató un carro Ahí miren Un en 300 Ah Que perro es Es de racita Como es racita Es de raza O no es de raza Mezclado Mezclado No yo quiero un buen perro Yo no quiero un perro Es bocatero Porque sabías vos Que un buen perro Un buen perro Implica gasto Tito Voy a trabajar para eso Solo para el perro Si porque un perro Tiene que vacunarlo Vitaminarlo Desparagitarlo Que su comida Que su shampoo Y todo eso Entonces Mucho desgasto Mucho desgasto Mejor como que tengas un hijo Ayer me traje un gatito De hecho capri No hombre Porque Camilo ya Se ha vuelto a la gana Camilo está gordo Y es que la verdad Mori Fíjate que la gente Miserable Tiene los gatos Pero no les dan comida Entonces el gato No caza al ratón El gato juega Con el ratón No Lo que pasa Que la gente mezquina Miserable No le dan comida A los gatos Entonces el gato Tiene que comérselo Lógico Le pegan O sea que el gato No está diseñado Para comer ratones No El gato está diseñado Para Molestar al ratón Jugar con él Pero como tiene hambre El gato Tiene que comérselo Pero La lógica No morir el gato No come ratones La gente dueña Miserable Mezquina Si por abajo hay doggy Hay carne Hay un montón de detalles Para el gato Que coma Así es Palabra del popular Chingo Vindel Saluditos No olviden suscribirse A este pequeño Y humilde canal Misericó Tiene que ver